El niño está aquí y para ir los mil te tengo y dijimos, vamos a hablar a los de atrás, tú no lees de acá que nosotros le dijimos que ya vamos a tocar un poco menos para que mantengan la imagen ese bingo nos vamos a pagar por qué? bingo llamó porque no me habían 3 fiestas es de vacaciones, ¿es de vacaciones? es de vacaciones es de vacaciones ese tipo leñe loco a seguir di que no tocar los huevos y por qué? los lunes y los martes y los miedos y los huevos eran buenos hay que aprovechar hay que aprovechar mirando la aventura la aventura la aventura la aventura la aventura hay que aquí se hace con